¡Wow! ¿Cómo están perversos? Espero que estén muy pero muy... ¡Wow! El día de hoy, que estamos cada vez más cerca de que se termine la cuarentena. Vamos a algo muy divertido y es como tipo... ¡Hey Leninara! ¡No puedo salir a ningún lado y no puedo hacer unos looks increíbles! Y yo tipo, re same amiga, te re entiendo. Y aparte, estoy obviamente inspirada en unos TikToks que vi que es tipo en plan Rambo y de RuPaul, pero... Categories Social Distancy. ¿Está bien? ¿Lo deja bien, Niki? Sí, está perfecto. ¡Ah! Carísima con el inglés. Open English. Bueno, les voy a mostrar unos looks que hicimos con Niki increíbles, tipo obviamente inspiradas en Social Distancy. Y en lo que tenemos en nuestra casa, porque obviamente no podemos salir. Y nada, ¿qué necesitamos para estos lookazos? Vamos a necesitar bolsas de residuo o cualquier bolsa que tengan que quieran reciclar para hacer un look carísimo. Cinta scotch si quieren, pero al final no usé cinta scotch, usé simplemente magia. Pero bueno, pueden necesitar cinta si no tienen. Y si no, improvisen, che, con algún cinto. Además también vamos a necesitar si tienen accesorios. Chicas, yo encima los accesorios que tengo son lo menos. Pero por eso, cualquier cosa puede ser un accesorio. Si está acá en la ferretería, puede ser un accesorio. Seguramente tus accesorios son mucho mejores. ¡Wow! ¿Cómo puede ser un accesorio? Incluso, este rollo de papel higiénico, que actualmente es mi cartera. ¡Ah! ¡Mmm! Across the world. Across the world. ¡Wow! ¿A poco ni siquiera te lo vendí? ¿Te lo vendí? ¡Uf! Carísimo. Bueno, toma. Pero ¿sabes qué? No te lo voy a cobrar. Te lo voy a regalar. ¡Wow! ¡Wow! Categoria es... Social distance. Social distance. Runway. Runway. Social distance. Runway. Social distance. Runway. Cuando pasó toda la de la cuarentena, la gente estaba como loca. ¿Quién es mi papel higiénico? Oye, papel higiénico. En plan, diarrea extrema. Entonces le dije, bueno, obviamente va a haber un look inspirado en papel higiénico. Por supuesto. Quédense tranquiles que todo lo que usamos, el papel higiénico, de hecho, lo doblamos nuevamente y lo vamos a usar para sonarnos los mocos y limpiarnos los anos o fluidos corporales, por supuesto. O en el caso de que nos quedemos sin servilletas para secar milanesas. Además, las bolsas también las reciclamos, no se preocupen. Bueno, en las bolsas de residuos hice un look carísimo. Simplemente agarré una bolsa de tubo, le hice un tajo acá y acá tengo la manga que te puse acá y esto acá fue, no sé cómo explicarlo, me lo enganché nomás con el mismo golpeñucho. Bueno, porque tengo ropa interior, pero si no tienen ropa interior no se preocupen. Hago ropa interior con más papel. Es súper fácil. Pueden usar revistas también si quieren y se hacen unas ropas interiores. Después también usamos bolsas reutilizables que le hicimos a Niki un top carísimo y un pollo que no apoyó la tubo con fuego, costosísima. Muy fácil. Agarrar las dos cosas, le cortamos, le cortamos y tubo, tubo, te lo pones y a la calle mamita. ¿Qué te vas a preocupar por tus looks? Che, tu mejor look para tirar a la basura. ¡Eh, guau! O para ir de compras. ¡Eh, guau! Que encima solo podés entrar de una persona. Entonces, ¿qué mejor opción que vas vestidas con tus propias bolsas de reutilizables? Entonces, tipo decís, ya hasta la calle decís, ¡ay, molé mi bolsa! Pegas reveal y te sacas tu bolsa y no es la bolsa puesta. Y mirá, grundos. ¿Qué te parece un fuego, chiques? Que es agarrar, si son de comer chatarras, snacks, que tienen papel como que brilla. Yo la vi los míos, mis paquetes, pero bueno, Niki me los tiró y bueno, está bien. Como yo soy un poco acumuladora. Y lo que te pueden hacer es eso regar, chiques. Agarrar la bolsa de papitas o lo que sea, lo lavan bien adentro y la cortan tipo en tiritas. tipo, yo para esto mi idea es como que la corten en tiritas y la usen como como el traje de Harley Quinn que lo usa para las mangas, tipo así, eso lo pueden usar con un montón de plástico que pueden reutilizar o también pueden reutilizar ese plástico para hacerlo cuadraditos chiquititos, hacer confeti para performance tipo show largo un montón y no tienen que ir a comprar y pueden reutilizar y sobre todo ese papel al ser como brillante, queda super cute cuando salta y explota, etc Categoria es Social Distancing Wow, pueden creer que se acaba de cortar la fucking luz, yo casi me muero pero bueno, nada, volvió, menos mal bueno, nada, esto es super fácil, necesitamos un modelo vivo, en este caso Nicky Vich ay, Jesús María Cristo Santo, que por paso bueno, esto es super fácil agarren cualquier tila tipo así no, y el otro brazo para acá abajo y acá, chiquititos, miren, acá le meten un alfiler de gancho a una puntada y acá también, y ya está, cariño, mirá es guau el bueno look de la bata carísima, agarran una bata que tiene por eso está buenísimo, chicas, tener tipo accesorios así, tipo cinto o cosas así como lindas que combinan con todo y van bien y quedan un fuego esto, espero que estas ideas más allá al margen de que obviamente la categoría es social distancy y con las herramientas que tenemos en la casa les sirva para ponerse creativos y crear con lo que sea que no necesitan un montón de dinero ni caer en este sistema comercial que nos quieran hacer comprar todo el tiempo compre, 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 compre podemos reutilizar las cosas que ya compramos che, y nada, y crear cosas nuevas fabulosas y únicas ah, y el último look que hice que obviamente es como mucho más elaborado y si les gustaría ver como un tutorial más específico de como hice ese que es, bueno, el que tengo puesto ahora a medias dejo en los comentarios por supuesto que ese básicamente fue con un montón de zapasillas viejas que tenía rotas y antes de tirarlas que tampoco daba donarlas porque estaban rotas entonces creé fantasía ¡eh, guau! así que nada eso chiques quiero ver si se animan a hacer alguno de estos looks por fin mandenme a mi Instagram por supuesto si les gustó el video no se olviden de compartirlo y de si me etiquetan por supuesto en historias no se olviden de hacerlo que me sirve un montón y aparte lo comparto en historias y todo eso así que nada no se olviden de seguirme en Instagram igual imagino que vienen de ahí que es lady.nada lady.nada guión bajo en TikTok en Twitter en Twitter no en Twitter y en TikTok en TikTok ¡guau! y así que nada nos vemos la próxima semana con más en lo que sea ¡guau!